Tú te fijas porque me emborracho Porque paso mi vida tomando Tú también te paseas con los hombres No dirás que yo me ando fijando Pues tú solo te andas figurando Que me fijo porque andas borracho Sigue tú con tu vida tomando Que yo soy muy feliz con mi Sancho Cuando salgo a la calle te encuentro Te saludo y ni me hablas siquiera Presumiendo porque eres bonita Porque todos te dan tu madera Cuando salgo a la calle me encuentras Me saludas y no te hago caso En los años que tengo de vida Nunca he visto otro vato tan gacho Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener un montón de dinero Pa' quitarte ese vato que tienes Y mandarlo descalzo a Laredo Tú quisieras mandar pa' Laredo Al que gasta todos mis tozones Para cuando lo mires descalzo Es que tú ya no traes ni calzones Por ahí dicen que tú todo sabes Por ahí dicen que todo compones Que tu casa parece un juzgado Donde entran y salen los hombres Este hombre que tengo y que quiero No te pide ni martillo de aire A los perros le dan su comida En la boca para que no ladre Hasta cuando presumida Dejaré de andar penando No más me das esperanzas Pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas Pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues Te amanece más temprano Dime si es que no me quieres Pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua Para andarse serenando Si es que te andas desvelando A mí no me andes culpando Eso pones de pretexto Para andarte parrandeando Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Nunca en la vida florece No más ocupando el campo Si soy como el palo blanco Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando Si porque eres muy bonita Crees que te he de andar rogando Si tus brazos Si tus brazos me desprecian Otros me están esperando Si te esperan otros brazos No creas que voy a llorar Pues estás equivocado Ya tengo otro en tu lugar Me cuentan que andas diciendo Que por ti yo ando llorando Que más quisiera mi vida Pero te estás engañando Voy a darte una ventaja Para que sepas donde ando Para que juegue contigo No necesito ventaja En las primeras de cambio Yo te aseguro te rajas No sostienes tus habladas Eres de muy mala raza Cualquiera que vea tu cara Puede decir que hermosura Pero el que ya te conoce Sabe bien que eres basura Que vas rodando en el mundo Solo buscando aventura Tienes herido tu orgullo Porque ahora me ves muy alto Quieres que el mundo sea tuyo Pero te has pegado un chasco El mundo es pa' quien lo busca Con modos que no den asco ¿Cómo me juega este juego? ¿Dónde me la pintes gringo? Yo en cualquier meca te tiendo Y a ningún mono me limpo Amulas de tu camada Solo una vez les relincho Saludame a tu familia Diles que los felicito No andes echando de hablados Pórtate más hombrecito Yo sé bien que andas ardido Porque tengo otro amorcito Un clavo saca otro clavo Eso no tiene ni qué Si tuve tu amor clavado Con otro me lo saqué Vete a clavar a otro lado Ahora que te desclaves La cuña para que apriete Ha de ser del mismo palo Tú me apretaste muy fuerte Tuve que haberme rajado Y al que te cargue el paquete Le llaman el agachado Si un clavo saca otro clavo Puede que tengas razón Tú estabas muy oxidado Dentro de mi corazón Como tu amor fue malvado Yo te saqué de un jalón Yo sé que tú eres madera Donde se puede clavar Mil clavos en una hilera Y todos pueden entrar Pero de todos cualquiera Algunos se han de enchuecar Un clavo saca otro clavo Eso lo dice el refrán Si ahora te vengo muy guango A mí tú me vienes más Hoy que mi amor te ha dejado Como la llave al zaguá Eso que dices del clavo Al referirte a mi amor Es un refrán muy usado Despecho de un hablador De que mueren los quemados Si no es que de puro ardor Tu te fijas por qué me emborré Yo soy borracho Y estoy feliz con mi Sancho Cuando salgo a la calle Y te encuentro Te saludo y ni me hablas siquiera Presumiendo porque eres bonita Porque todos te dan tu madera Cuando salgo a la calle Cuando salgo a la calle Y te encuentro Me saludas y no te hago caso En los años que tengo de vida Nunca he visto otro pato tan gacho Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener un montón de dinero Pa' quitarte ese vato que tienes Y mandarlo descalzo a Laredo Tú quisieras mandarlo a Laredo Al que gasta todos mis tostones Para cuando los mires descalzo Es que tú ya no traes ni calzones Por ahí dicen que tú todo sabes Por ahí dicen que todo compones En tu casa aparece un juzgado Donde entran y salen los hombres Ese hombre que tengo y que quiero No te pide ni martillo de aire A los perros les dan su comida En la boca para que no ladre Tú presumes de que eres bonita Porque traes tu carita pintada Yo no puedo comprar una casa Nada más con mirar la fachada Ni presumo porque soy bonita Ni acostumbro pintarme la cara No soy de esas de roja boquita Y que dejan la trompa estampada Yo soy hombre de mucho dinero Aunque pienses que no tengo nada Pero soy el más rico del pueblo Y me llaman el patarracada Si te llaman el patarracada No se ve que te sirva el dinero Presumiendo con tu tostonada Para mí eres un vil por diocero El ganado y las tierras que tengo Además de las tierras que tengo Además de la yegua plateada No las cambio ni alquilo ni vendo Pa' comprar una mula ensillada En las reñas tendrás el ganado Y en las uñas tus tierras que tienes Esa yegua de color plateado Yo no sé ni con qué la mantienes Yo no sé qué pedirte de veras Pa' poder apreciar lo que vales Yo no compro no más costaleras Sin saber lo que traen los costales Anda y sigue comprando costales Y he caminado muy bien primero Yo no estoy ofreciéndome en ventas Porque no necesito dinero Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en el corral relincho Este caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballo Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano Y a sus papás la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado La culpa no tengo yo En cada mitad de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Vengo a verte mujer presumida Pa' que hablemos verdad con verdad Estoy harto de tantas mentiras Y por otra te voy a cambiar Sé que todos los hombres son tontos Pero tú eres de plano animal Has venido pa' darme picones Y yo tengo otro amante por ahí Hoy resulta que no eres la mosca Que yo siempre sopuse tener Pero al vato que tienes preciosa Satanás se le va a aparecer Calmadito y sin gritos muchacho Porque viene el demonio mayor No esperabas que afuera tu padre Que paga con plata mi amor Ten cuidado mujer descarada Con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermana Eso pasa Pero a él Tú lo vas a dejar Desde luego Que voy a dejarlo Donde todos los muertos se van Tú si quieres ser a mi cuñado Pero yo voy a ser tu mamá Señorita cantinera Sírvanos botellas Sírvanos botellas llenas Porque vamos a brindar Van a ver lo que sabrosos Se encuentran entre nosotros Los alegres de Tera Y si ustedes no conocen Lo bonito que es el norte Van a darme la razón Vayan escuchando atentos Como suena el bajo sexto Al compás del acordeón Ya están aquí Ya están aquí Y al oírlos todos Todos gritarán Eso es vivir Eso es vivir Arriba el norte Y los alegres de Tera Señorita cantinera Cóbreme lo que se deba Que yo fui quien invitó Sírvanes a los alegres A ver qué es lo que prefieren Que para eso pago yo Levantemos las botellas Levantemos las botellas A salud de mi frontera Ahora mismo van a ver Cantaremos los alegres La canción Ojitos verdes Dedicada para usted Esos ojitos que no los puedo olvidar Ya están aquí Ya están aquí Y al oírlos todos Todos gritarán Eso es vivir Eso es vivir Arriba el norte Y los alegres de Tera Tú te alegras de ser tan bonita Y te burlas de los corazones Y pareces una maquinita Arrastrando un montón de furgones Yo te miro pasear orgullosa Porque todos te ofrecen dinero Te pusiste el nombre de Rosa Y te llamas Cristina Romero Yo hace tiempo conozco a tus padres Y hasta tuve de novio a tu hermano Y contigo no quise aventarme Porque entonces estabas chaval No presumas ni digas que vales Ni que tienes montones de plata Con tu papi piscando naranjas Y tu mami vendiendo tamales Yo no soy quien el sueño te quita Porque siempre al mirarme te escondes Tú te vives del día muy santita Y de noche jalando a los hombres Tú dirás que tu vida es tu vida Maquinita que vas tan volada Con la carga que llevas encima Te he de ver con el tiempo chocada Tú me dices que soy maquinita Porque sabes que ya no te quiero Como ya tengo mi maquinista No me sirves ni pagar rocero Como tú andas borracho y volado Muy atrás de mi vida quedaste El furgón que se queda trazado Ya no vuelve en mi vida a engancharse Ya no soy el mismo Ya cambió mi suerte Ahora estoy contento sin pensar en ti Ya encontré el olvido Ya no quiero verte Ahora solo quiero pensar en vivir Ahora me presumes que cambió tu suerte Que vives dichoso al perder mi amor Pa' que cambie todo te hace mucha falta Que el doctor te hiciera otra operación Ahora me arrepiento de haber sido tuyo De haber pretendido que fueras de mí Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo Pero al fin la suerte me alejó de ti Tienes tus motivos para arrepentirte Yo buscaba un hombre para ser feliz No es que te desprecie pero tú comprendes Dos mujeres juntas no pueden vivir Sigue tu camino vive como quieras Ya no me interesa ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas No pienses siquiera que yo vuelva a ti Ya no te preocupes voy por mi camino Conocen tu vida que barbaridad Que dirá la gente cuando te conozcan Si pagas tus penas lástima me da Vengo a pedirte llorando Que ya regreses conmigo Por ti me paso penando Sin tu cariño no vivo Aquí te estoy esperando No seas ingrata conmigo Yo no regreso contigo Porque no me importas nada El otro que anda conmigo Tiene la pura fierrada A él le sobra el dinero Y nunca me niega nada Tú me desprecias por pobre Porque no tengo dinero Para qué quieres riquezas Si mi cariño es sincero Cuando se quiere de veras Pa' qué hace falta el dinero Con puro amor no se come Ni se viste ni se calza No tienes ni pa' tortillas Ni pa' frijoles que alcanza Mejor me voy con el hombre Que si le sobra la plata Me voy a ir para el norte Me voy a buscar dinero Tal vez cuando tenga plata Yo encuentre un amor sincero Me despreciaste por pobre Adiós amor traicionero No es solo porque eres pobre Por lo que no te he querido No quiero oír ni tu nombre Porque eres un mantenido El hombre que yo me cargo Es rico y bien parecido Es rico y bien parecido Dices que ya no me quieres Que me vas a abandonar Que tienes nuevos quereres Te crees muy suave al andar Nunca he dicho estupideces Siempre fui mujer formal Pero si es que tú te crees Tu patada te le da Por andar de pretenciosa Ya tengo otra en tu lugar Diable vieja chupa rosa La tienes que respetar Si quieres que la respete Dámela a reconocer Que ya le tengo sol palpa Para darle de comer Ya me voy pa'l otro lado A piscar mucho algodón Para traerme una tejana Y dinero de a montón Puedes irte a la paseada O a la tierra de Obregón Pero a mí no me presuma Viejo cara de acordeo Te voy a dar un espejo Pa' que te puedas mirar El cuerpo de arpa Que tienes acabada de temblar Sigue hablando cuanto quieras Que a mí no me das calor Si tú tienes tus paseadas Yo ya tengo nuevo amor El diablo en la calle vive En Acuyo, Michoacán Empujando a los valientes Que se matan sin razón En las calles hay clavadas Más cruces que en el panteón Fue don Tereso González El terror de esa región Hasta por feos los mataba Más de cien a completo Peleando se acabó el parque Y un sargento lo mató Gildardo en media placita A dos soldados mató Al compadre y la comadre De un tiro los traspasó Después en una emboscada Junto con Pedro murió Al güero Alfredo Ramírez Y al señor Daniel Valdés Los que matan a el Eugenio Su hermano Erasmo y Ainés Y en otra de sus batallas Mataron también Andrés Comandante Ángel Barreto Muerte tan cruel se llevó Dos fuertes retrocargazos Daniel Valdés recibió Y al güero Alfredo Ramírez Juan Custodio lo mató Don Feliciano Pineda Con tránsito se peleó Aquel hombre agonizando Con su rifle contestó A tránsito quebró un brazo Y Alfredo Valle mató Adolfo también Arcadio Murieron juntos los dos Por balas de Margarito Por desgracia les pegó Y a Tomásito Rodríguez Don Alfonso lo mató A los valientes de Agullo Sus nombres recordarán A José la Chiquililla Y a Cristóbal Galván Los hermanos Aguilera Y a muchos otros más Hoy me sales presumiendo Con falditas de catrina Y pa' que te vea la gente Vas y vienes a la esquina Se ve que donde trabajas Te afloja buena propina Esas faldas que tú dices Que compré con mis propinas Me las ha sobrado un hombre Que pagó con plata fina Es que es hombre de trabajo Y no vicioso de cantina Soy vicioso de cantina Porque me sobra el dinero Ahí te van tres días sin cuenta Págale algo al labonero Si en verdad tienes un hombre Dile que no sea droguero Yo no sé por qué me sales Con dinero y pantalones Si eres indio de guaraches Que te asustan los camiones Guárdate tus tres centavos Cuando te cures tus errores Y ahí está la escatrina Ya pobre ya me diste mil cortones Tú en la calle presumiendo Y en tu casa sin frijoles De comer te ofrezco un plato Por si todavía no comes Niño prieto y calzonudo Y el alcohol que tiene el ojo Ya quisieras dos palitas Para reponerte un poco Pero no tienes pa' tarde Ni para chiles tampoco Eres cobija barata Que ya nada me calientas Ya estás muy deshilacheada Y con nada te remiendas Tú eres colchón de tesera De las que tiran por viejos Conmigo te das tres tropez Y a ver quién volta más lejos Me estás faltando al respeto Codija descolorida Te falta calor del bueno Para que seas bien querida Tochón que en el día te escondes Y que en la noche apareces Y a tus resortes me chinan Y así no te me apetece Yo la cobija te ocupe Tiene que ser calientita Pero contigo tan fría Hasta el sueño se me quita Ya no me presumas tanto Tú eres de gustos corrientes Y eres como el perro hambriento Cuando le faltan los dientes Ya estoy contigo hasta el tope Total aquí le cortamos Y hablo de hilacha mudrosa Ya por poquito hoy nos damos Tú corres de puro miedo Y habías de tener vergüenza Conmigo perdiste gacho Y eso es lo que me interesa Tú que dijiste mujer por diosera Tengo dormido a este imbécil también Vos te equivocas que no soy cualquiera A mi enamores me vienen a ver Cuanto presumes sin base ninguna Cuanto presumes nomás por hablar Que te patina estoy bien segura Porque a la legua se puede notar Soy presumido porque no te enlazo Y me patina por otra mujer Y si me lloras ni así te hago caso Soy exigente pues que voy a hacer Estás crecido porque de chirita Que ella es que aulalia que fatalidad La pobrecita no se habrá fijado Tu poca estampa y tu gran falsedad Ya estuvo suave changuita mugrosa Te vas al baño también a polviar Y te resbalas por ahí con la brosa Conmigo nones te vas a volar Ya mis palabras te dan sentimiento Pero vergüenza jamás la tendrás Como el conchudo tú vives contento Te importa mango si pueden hablar Vivo contento no debe dolerte Me doy mi lija eso es natural En mi camino no quiero ni verte Maldita intrusa mujer infernal Ya estamos claros ya estás indignado Que lindo es verte morir de dolor Al fin de cuentas también he gozado Ay nos veremos maldito hablador Una tarde nublada por fin te encontré Cara a cara nos puso el destino Fue tan grande el amor que te di Que vivimos momentos divinos Sin saber que muy pronto los dos Seguiríamos distintos caminos De un cariño tan grande ya nada quedó Se cayó convertido en pedazos Tú en tu vida hasta el fin llevarás El recuerdo de tantos fracasos Y si vuelves a mí ya habrás Que hallarás una cruz en mis brazos Si te sigues de frente Allí encontrarás Allí encontrarás En el mundo no hay muchos cariños Si no quieres volver ¿Qué más da? Lloraré como lloran los niños Y estaré convencido que Dios Nos marcó diferentes caminos A través de la vida te recordaré A través de la vida te recordaré Por el mundo siguiendo mis pasos Con recuerdos que no borrarás Que tu amor se durmió aquí en mis brazos Ya no te acuerdas chiquita Cuando llegaste del rancho Venías como guajolota Desplumada y sin zapatos Un vato te los compró El mero león Guanajuato El vato que los compró Él sí que es hombrecito Y también él me compró Un vestido muy bonito Tú ni traías pa' comer Presumido pachuquito Eso lo dices de ardor Porque no te aviento un lazo Ya no me gustas Ramona Por trompuda y por ojona Pareces vieja placera No me gustas por rogona Yo rogona nunca he sido Hablas porque andas ardido Tú eres un tipo corriente No me gustas pa' mi cliente Quédate como los perros Nomás pelando los dientes Tengo una novia que tiene sus sentimientos De niña cuando le pido yo el matrimonio Ella me dice aquí no hay de piña Tú que dijiste ya me agarraste Mira muchacho que disparate Y yo le insisto Y yo le insisto chulita Pues que no mira yo no soy feo Aunque soy pobre traigo dinero Ella me dice yo me chiveo Tienes el alma rete malvada Saca las manos que están heladas No te amarraron a ti las manos Ni te pusieron tus pales frenos Mira pascasio quieto veneno Porque las fuerzas a veces fallan Por favorcito mantente a raya En una tarde le dije Cuando yo estaba tomado El caballito que pata alza Ella me dijo que estaba echado Cuando su mamá la había llevado A dar la vuelta por el vallado En una noche que hacía Una lunita de plata Bajo la cama hacía un quejido Ella me dijo metió la pata Y apachurraste a mi marido Y este no entiende mis amistades Tú que dijiste Si este es muy zorra Eso pensaba Rey de las gatas Te equivocaste Saquina y gorra Me confundiste con las de usted Aquí metiste todas las patas Tengo una novia que tiene Sus sentimientos de niña Cuando le pido yo el matrimonio Ella me dice aquí no hay de piña Tú que dijiste Ya me agarraste Mira muchacho que disparate Y yo le insisto Chulita Pues que no mira Yo no soy feo Aunque soy pobre Traigo dinero Ella me dice Yo me chiveo Tienes el alma Rete malvada Saca las manos Que están heladas No te amarraron A ti las manos Ni te pusieron Sus padres frenos Mira pascas Y quieto veneno Porque las fuerzas A veces fallan Por favorcito Mantente a raya Vienes borracho Maldito No dejas tu mal vivir Mientras yo viva contigo No ha de ser más que sufrir Sería mejor verte muerto Aunque llore yo por ti Alza ya tu canastita Y no empieces a gritar Me encontraste en la bebida Y por ti no he de cambiar Con tus rezos A otro santo Y ya te me puedes largar Eres un desvergonzado Ya no tienes dignidad Los sermones no te calan Aunque sufra tu mamá Mientras tu le entras Al pulque de hambre La vas a matar Ahora si estamos buenos Tu me vas a regañar Los santos en la cocina Los platos en el altar Los perros a poner huevo Y las gallinas a ladrar Porque traes tus pantalones Crees que me voy a dejar Yo también traigo minagua Si me gusta gobernar Pues pa' que hable el día de veras Anda a hacerte de tragar Mira vieja ya está suave Aquí el que mando soy yo Cierra el pico Cierra el pico y acotorra O la calle o de un jalón Aquí se hace lo que digo Y si no pues al camión Vine a verte chaparrita Vine a hablar con la verdad Vengo a pedirte tu mano Vengo a pedirte tu mano Porque me quiero casar Ya se te cuelgan los cueros Ya si quieres matrimonio Ya estás todo jorobado Ya se andas enamorado Pues ya me ves que estoy viejo Pero todavía las puedo Hazle la prueba si quieres Me siento muchacho nuevo Fíjate bien lo que dices Nomás eres hablador Se me hace que yo te dejo Como trompo chillador Deja de hablar presumida Basta de tanto sermón Quédate a vestirlo santo Ya se te pasó el camión Me quedaría a vestir santos Pero gusto no te da Yo no he de juntar basura Viejo chocho se sentó Deja de hablar chiquitita Mulas buenas he domado He montado mulas brutas Miela parejo he tirado Si las mulas que han montado Nunca jamás te han tirado Es porque no son de ley Y no son de buen ganado